El tequila me ha dejado bien borracho Y por eso ayer yo he estado acostado Bien drogado con otra mujer Y te pido mil disculpas arrepentido Ya no se que hacer pero soy un hombre viejo Y me muero si no te vuelvo a ver Pero la vida va a pasar y no me preocupa que matas Si tu vienes me dices que es lo que quieres No hay cicatrices si lo prefieres Y no quiero regresar y no pienses que voy a robar Si tu igual lo hiciste ahora te duele Y ya me viste cambian papeles Ahora que vienes no te conviene Jugar conmigo si te mantienes No se mantienes no hay que me frena Si yo te digo que no soy nene Que si te dais a mi no te resulto Que si te amaras a mi yo se te fallo Con ojos de todo te pido perdón pero veo un adiós Si supieras cuanto te he llorado en mi habitación Pero gracias a eso yo he cambiado Estoy sin corazón Si supieras cuanto te he llorado en mi habitación Pero gracias a eso yo he cambiado Estoy sin corazón El tequila me ha dejado bien borracho Y por eso ayer yo he estado acostado Bien drogado con otra mujer Y te pido mil disculpas arrepentido Ya no se que hacer Pero soy un hombre viejo Y me muero Si no te vuelvo a ver Que no hay que vuelva no voy a volver Quisiera tenerla que le voy a hacer Estoy en la mierda voy a enloquecer Me tomo un tequila pa' darme placer Y vamos de vuelta al amanecer Con los caballones del pulo va a huel Aquel que me joda comienzo a correr Y celebro la gana que comienzo a beber Con mi tequila y un poco de china El héroe mentido soy yo Sigo mi vida esto no termina Tampoco se olvida y murió Tanto de cambiar pero nadie me va a sanar Lo que te hice esa noche nunca vas a perdonar Si supieras cuánto te he llorado En mi habitación Pero gracias a eso yo he cambiado Estoy sin corazón Si supieras cuánto te he llorado En mi habitación Pero gracias a eso yo he cambiado Estoy sin corazón El tequila me ha dejado bien borracho Y por eso ayer yo he estado Acostado bien drogado Con otra mujer Y te pido mil disculpas arrepentido Ya no sé qué hacer pero soy un hombre viejo Me jodí y me muero Si no te vuelvo a ver 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 Como mi tequila siempre me voy a ver Very no music So it's not good So it's not good All right, no, it's music All right, no, it's music It's Joe and Jerry Yeah